Música Seguimos con más especial musical nuevo bloque y en este bloque arrancamos con una talentosísima y una artista que es multifacética es cantante, actriz, productora y súper detallista a la hora de sentarse a hacer música de subirse a un escenario de sacarse una foto, de grabar un videoclip Estamos hablando de Lali que nos recibió para hablar de su nueva canción que se llama Unaná que salió hace algunos días nada más y nos muestra a una Lali en permanente evolución ¿Por qué? Porque esta canción a diferencia de los temas anteriores y de sus discos anteriores es un tema que tiene un toque más latino un poco más de sonido urbano pero ella nos cuenta más detalles y cómo es este momento de Lali así que te invito a que la veas y la escuches El amor tiene eso de que es todo junto el amor es el ego de cada uno es aprender a cuando ese ego es protagonista y cuando tiene que quedar guardado en un cajón el amor es lo más lindo y también lo más feo hay amores como que uno no la pasa bien pero no dejan de ser amores por eso o sea, hay tantas formas de amar y de amor que yo me quedo con el amor que sana con el bueno, ¿viste? a mí me gusta ese amor que busca mejorar al otro o que te mejora a vos me quedo con eso del amor siempre hoy me encuentro muy bien muy contenta estoy como muy contenta con todo lo que pasa trabajo mucho para lograrlo pero igual no dejo de sorprenderme es un momento de mucho trabajo en equipo entonces valoro mucho a quienes me acompañan a quienes están conmigo en estos momentos de tanta vorágine mil cosas, mil situaciones por trabajar y resolver todos los días plena presentación de Unaná con el apoyo de Sony Unaná es lo primero que se muestra en el próximo disco cosa que también me entusiasma se vienen otros singles en lo que va a ir del año hasta llegar a Los Lunas el 3 y el 10 de noviembre ya después eso va a dar pie a un nuevo disco con todo lo que eso lleva es como un nuevo aire artísticamente tenés algo nuevo para decir para contar nueva imagen estoy en un momento de mucho proceso creativo haciendo las canciones nuevas creando nuevas cosas visuales los videos en eso estoy en un momento de mucho amor y muy creativo hay algo que no sé nunca pierde valor que alguien esté ahí esperando parado estos días que hacen fríos viste como si yo un día omito ver eso o no quiero verlo me deja de interesar ¿para quién estoy trabajando yo? o sea para no entendería cuál es el rumbo de lo que hago si no es para alguien que lo recibe y para alguien que elige quererte acompañarte estar ahí no siempre los tiempos permiten al artista frenar estar pero cuando es así trato de pedir disculpas de que sepan que no estoy pudiendo frenar o estar pero los ratitos que puedo yo disfruto mucho de ese encuentro viste por eso no me importa a veces el entorno yo le digo no, pará pará no pasa nada estoy saludando me están saludando hay situaciones más de quilombo que otras pero la verdad es que siempre es un momento de mucho disfrute para mí es saber qué piensan che, les gustó la canción no sé me prepararon regalitos quieren una firma es yo trabajo para que alguien escuche una nada no para que nadie la escuche entonces soy fiel a eso soy respetuosa más que fiel de esa situación en la escena local acá en Argentina sin duda me da mucho orgullo que nuestra música se pueda escuchar en otro lado que pueda cruzar el charco trascender como artista pop mujer que es lo que estamos hablando me pone muy feliz me siento en algún punto desde el lugar más humilde representando a todas aquellas artistas mujeres que quieren trascender que quieren que su música sea cada vez más escuchada abrir esas puertas no es fácil entonces sí me siento una privilegiada lo que pasa con la gente esto que vos nombrás del Luna que la gente te quiera ver que se agoten las entradas que la gente esté ahí para disfrutar de vos artísticamente es todo un privilegio no es fácil no es fácil no es fácil no es fácil tanta información y tenemos tanta información de tantos artistas fácilmente que la gente te elija a vos entre tantos no es fácil yo creo que es un gran momento de la música pop femenina tenemos grandes referentes del mundo que están ahí ponderando a la mujer como artista a la mujer que llena estadios y a la mujer que no llena estadios simplemente a la mujer que tiene el poder de cantar de bailar de hacer su arte y yo humildemente me siento parte de eso sin duda va a ser un club increíble va a tener de todo es tan nuevo que no pude seguir llamándolo Soy Tú había que cambiarle el nombre porque realmente pasan otras cosas son las canciones de Soy son las canciones de A Bailar y son estas nuevas canciones que además de una nada como te decía antes se suman otras hasta llegar al momento de Luna entonces invitados va a pasar de todo técnicamente es muy grande la tecnología que se incorpora a la escena también es muy nueva los dancers van a ver otro show o sea realmente otra cosa súper renovado y así que Luna ameritaba semejante cosa ¿no? semejante producción así que estamos trabajando muy duro siempre estoy de regreso con la película que se viene me siento muy contenta es otro color total no solo de lo que estoy haciendo actualmente que es que es más lo musical sino que es otro color de todos los personajes que pude hacer hasta hoy en la actuación una tecla que nunca toqué ¿viste? como la del drama a este nivel es una peli que cuenta la historia de una chica acusada de un asesinato el asesinato de su mejor amiga muy joven ella entonces la película se centra en como ¿qué le pasa a alguien que vive algo así que está acusada de semejante cosa? más allá del caso judicial de saber si lo hizo o no la película se centra mucho en en la familia ¿qué le pasa a una familia que pasa por algo así que no se lo esperó obviamente nunca que lo viste capaz en el noticiero y nunca pensaste que te iba a tocar y la película está muy centrada en los ojos de ella todo se ve un poco desde los ojos del personaje que me toca ser y estoy muy contenta con eso porque de verdad es un registro que no no conozco hasta hoy así que voy a trabajar muy duro para la peli de hablar y de hablar deja de mentir y lastimar si todo vuelve como un boomerang me hace seguir y llorar risada soy pesada para la gente que trabaja conmigo porque detallista ella con el color y la cosa no me defino me defino trabajadora me gusta que todo salga que todo sea un fruto de trabajo de mucha gente esto no lo hago yo sola tengo creativos gente re talentosa que me acompaña en lo musical y en lo visual y confío mucho en el equipo que me acompaña confío mucho en Sony que están siempre ahí apoyando pero re a pleno todas las decisiones que me bancan las locuras los videos estos siempre están ahí acompañando y para mí es fundamental ser original hacer algo que la gente lo vea y diga wow mira esto se sorprendan y también sorprenderme yo como mira lo que logramos hacer entonces soy pesada con eso me gusta trabajar duro todo de mí hace quebrar tu conciencia todo de ti me hizo perder la inocencia dispárame no dudes más esta vez conmigo no podrás de tanto hablar ya ni recuerdo que piensas de criticar hoy se alimenta tu ausencia dispárame me encanta que te haya llamado la atención la palabra escudo porque yo sí creo que el amor es un escudo de muchas cosas el amor es un escudo para sobrellevar cosas hasta de la vida cotidiana que son duras o difíciles o cosas sociales que son difíciles en la vida de las personas y el amor es la única cura el único escudo la única sanación la única salvación y esta canción tiene que ver con eso no es es esta chica yo en este caso agradeciendo a la otra persona por eso y también entregándole de sí un montón de cosas me encanta que yo se elegí en esa parte a mí lo que me gustó mucho de Unaná es que se podría haber llamado Una y otra vez por ejemplo la canción pero la verdad es que el hook la canción ese pedacito que es pegadizo que es lindo que es lindo de escuchar que es el Unaná y otra vez que dice la letra ese Unaná me parecía re personal y me parecía un gran título porque cortito acordable y original lo banco como siempre es súper buena onda Lali y vamos a tener mucho más de ella porque se vienen sus conciertos en Buenos Aires y ahí vamos a estar hablando de conciertos hablando de lanzamientos prepárate porque en un rato vamos a hablar de eso ahora vamos a ir a una cantante que tiene bastante en común con Lali ¿por qué? porque vamos a hablar de Demi Lovato y vamos a ver su último video tanto Lali como Demi empezaron desde muy chicas en el mundo de la actuación y en el mundo artístico desde los 7, 8 años y de hecho Demi Lovato empezó con Selena Gomez desde muy chica después como actriz hizo películas televisión series pero poco a poco al igual que Lali la música se fue apoderando de ella y hoy es una número uno canta increíblemente bien baila está más linda que nunca y en este video una cosa muy particular no solo que se ve la evolución musical de Demi Lovato sino que además ella dijo que fue el video donde mejor la pasó donde más se divirtió así que vamos a disfrutarlo y vamos a verlo a cantarlo y a bailarlo Demi Lovato Now I'm out here looking like revenge feeling like a 10 the best I ever been and yeah I know how bad am I to see me like this but it gets worse now you're out here looking like regret ain't too proud to beg second chance you'll never get and yeah I know how bad am I to see me like this but it gets worse and I pay back cause a bad bitch and baby I'm the baddest you fucking with a savage can't have this can't have this and it'd be nice to me to take it easy on ya but nah baby I'm sorry I'm not sorry baby I'm sorry I'm not sorry kissy kissy boo boo got me feeling so good showing your wife like I knew that I would baby I'm sorry don't tell your mother baby I'm sorry I'm not sorry feeling in fire cause the tables have turned who's next I'm on fire but I know that it burns baby fineness is the way to kill tell me how I feel but it's such a bitter pill and yeah I know you thought you had bigger better things but right now this day cause the grass is greener under me but it's technicolor I can tell that you can see and yeah I know how bad it must hurt to see me like this but it gets worse not payback it's a bad bitch and baby I'm the baddest you fucking with a savage can't have this can't have this and it'd be nice to me to take it easy on ya but nah baby I'm sorry baby I'm sorry so you got Jamie here so bad got me feeling so good showing your work like I know that I would baby I'm sorry I'm not sorry baby I'm sorry I'm not sorry feeling in fire cause the tables have turned yeah I'm on fire and I know that it burns talk that talk baby better walk better walk better walk that walk baby if you talk if you talk that talk baby better walk better walk that walk baby oh yeah talk that talk baby better walk better walk that walk baby if you talk if you talk that talk baby better walk better walk that walk baby baby I'm sorry baby I'm sorry Y después de ver el video La verdad tenía o no tenía razón La pasaba muy bien ahí Demi Lovato Disfrutó de esa canción Como decía Y nosotros la pasamos muy bien También viendo este video Sorry Not Sorry Se llama la canción Por si querés sumarla a tu playlist Quédate con nosotros Hay mucho más especial musical Ya volvemos